Cuando estaba en el espacio, él había visto una mancha blanca ahí en el globo terráqueo, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué era esa blanca? Es el salar de Juni. Entonces, él haciendo su investigación, encontró que está en Bolivia. Y ya, entonces vino acá, quiso conocer y la gente le ofreció este tipo. Cuando lo trajeron acá, esto antes se llamaba el Valle de los Cactos. Pero cuando él vino, él dijo que es igualito el mismo paisaje que él vio en la luna. Entonces, por eso es que les propuso, no sé si por qué, no lo bautizan con el Valle de la Luna. Entonces, después de ese día, este es el Valle de la Luna. En la luna. Ok, let's go. Esta es la luna. ¡Oh, qué bonito! Los amigos del Valle de la Luna vienen parte de la excursión del turibus por Bolivia. No me acordaba que venía aquí también. Sí, tenía amigos y amigas que me habían recomendado aquí en Bolivia. Y bueno, venimos, valió la pena totalmente. También estuvimos en el Valle de la Luna, en Chile, pero no sé, parece. ¿Ustedes ven aquella formación? Si ustedes le tratan de hallar la forma, tiene una forma de un abuelito, ¿ok? ¿Qué tal? Mi abuelito. Ah, sí, ahí está. Me quiero bajar, hay que descansar. Ok, volvemos por usted, me espera, ¿ok? Sí. Ok, ya. No entendió. Entonces, ese es el buen abuelo, ¿ok? Ok, guys, ya es en inglés, this is the nice grandfather, just because, can you see that kind of rock in that part, ¿sí? This is a kind of sheep or a grandfather. Yes, that, yes. If you come here, you can watch the shape of Ann, the nice grandfather, yes. ¿Está bien, aquí? Yes. Ah, ok, got it. Use your imagination. ¿Por qué te dieron la forma? ¿Por qué te dieron la forma? ¿Por qué te dieron la forma? No lo vemos. ¿Por qué te dieron la forma? ¿Por qué te dieron la forma? No. No lo veo. No lo veo. Ah, ya. Es que no, para ese lado tienes que verlo. ¿Por qué te dieron la forma? De otro ángulo, otro ángulo. Eric, ¿está bien como las rojas o qué te dieron la forma? No, esto es un santo o algo. Sí, sí, algo así. ¿Qué te dieron la forma? Esa es la parte que quieren, para tomarse fotos con el corazón. ¿Qué te dieron? Sí, te dieron. Pero me dieron un hijo renego. Qué bonito. Muy lindas esas formaciones acá. ¿Qué tipo de piedras? La puerta está fría. Yo nunca he visto esas formaciones rocosas en mi vida así. Nunca he visto unas formaciones de este tipo, como tan puntudas. Muy bonito. Ayúlco. Qué tipo de piedras. Qué si te dieron esa forma. Calor. Calor. Calor.